No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y mami canta con perreo pa' que afecta a la vecina Y que se rompa la bocina Como si fuera a parir de marquesina Que te jure la pena que me tome la cinta Y mami canta con perreo pa' que afecta a la vecina